Abanaba Zungu Abanaba Zungu Abanaba Zungu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suskiki time! ¡Faleza! ¡Viva Nyangari ondali! ¡Faleza! ¡Namayanda! ¡Nakie! ¡Namayanda! ¡Naki! ¡Namayanda! ¡Naki! ¡Namayanda! ¡Naki! Nebikuro ugi Nebikuro ugi Nebikuro ugi Nebikuro ugi Mocho marika Mocho Mariga Tua Rulé Pole 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ahí anda! Ah Aronio. crochet Badojo Sahué, no va a rengar, Víctor Geto Pito Léchisa. Nasa muérdito como muano mo abajo. Padre da Mayanna, Mende Porazo Co-scrutato Mino. Festa si Gancho, combo el amoralito, abu que hay bici. Casta no vencedor, William Uyan Aguacheng, Nanianga Uñarangui de Mira, Pola, Franci ndemonia quegui Ongongi no miuskita y muno ha renghe De aro duwe de chigarichi ya covetan machia piki mochiamatanga Canzora Samueli Mokueri, Concentro a gitutu Dile si possible ni amogo, ni amatuta Na era ni que sare gnabundi, y muno chi čora Eh, eh.... E pa ni su Simba, e pa noca